Son dos, son tres, son tantos que no los ves No puede ser, alguien quiere distraer Y si para encontrar el lugar donde ir Desifre ese instinto que me lleva a decidir La realidad esta nozita Palo de nuevo, como es mejor Son dos, no voy, nadie me distrae Ya no puedo actuar sin tener piedad ¿Dónde estoy cerca? Me voy, me voy, me voy, me voy Tengo que creer, pierdo el tiempo con ver ¿Quién puede ser? Alguien quiere distraerme Y si para encontrar el lugar donde ir Desifre ese instinto que me lleva a decidir La realidad es tan absurda Palo de nuevo, todo es mejor Son dos, no voy, nadie me distrae Ya no puedo actuar sin tener piedad Todo esto se cae Meno, 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 meno Ya no puedo actuar sin tener piedad Yo no puedo actuar sin terça Yo no puedo actuar sin ter contenido Åh sea luna parameters Cuatro Apocalipsis El control Llevar Camino